Bueno, chavales, vamos a hacer una cosa que hace mucho que no hacemos y que es algo divertido. ¿Qué? Que no sé cómo lo llamaréis en vuestro... Ciudad, país, o... Bueno, chicos, vamos a hacer un rápido. Muy rápido. Que el rápido consiste en que cada uno tenemos cinco vidas. Menos el primero, el primer portero. Menos el primer portero que tiene seis. A no ser que fallan. Si fallan, vuelven a tener cinco. Ya sabéis cómo es. El portero, si la para, la pasa rápido al siguiente. El que la falla tiene que ir rápido tal. Y el palo salva. Y se chuta de primera. ¿Pero espera? ¿Qué? ¿Qué? De primeras. Que no le han dado el like. Dale ya el like. Gracias. Bienvenidos a 2015. Bueno, o sea, a ver, eso sí, el tiro. Más o menos, vamos a intentar que sea siempre en este margen, ¿vale? O sea, desde esta línea... To this line, to the other line. You have two emergency exits. Vale, más o menos. Que essayer, a ver, más o menos. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Me lo he pensado! ¡Sí! ¡Sí! Les voy a perder vida Carta, la corazo ¡Claro no! ¡Cara! ¡Está ranito! ¡Hala! ¡No! Lamentamos interrumpir el mejor vídeo de la historia, para informarles que hemos descubierto una especie nunca antes vista, el horrible Chisaurus, se creía que estaba extinto. Madre mía, que pasa es ese? Cállate y mete la! Cállate y mete la! Cállate y mete la! Cállate y mete la! Ostia! Va por otra cosa! Buah! Que pase! Joder, es que vaya pase de mierda! Que viene! Me cago en la ostia! Si hombre! Madre mía chaval! Cuando te escriben que tiene la casa sola! A mi siempre me tocan los pases difíciles o que tío? No está bien! Si! Que paradón! Unos minutos más tarde! Vale entí para! No está bien! No! No! Joder! Ahora me viene el mal paso a mí! No! 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 Ya! No! 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 No hay honestidad No hay honestidad No hay honestidad No hay honestidad La comes ¡Golazo! Tira abajo Es imparable ¡Uy! ¡Bueno! ¡Ha sido gol! ¡Hombre! ¡Es imparable! ¡Eh! ¡Eh! A ver La portería ¿Es válido? ¿Cómo que es válido? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Cómo que es válido? ¿Es normales? ¿Por qué no? Pues la paso yo ¡Rafita! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Rafa eliminado! ¡Se queda sin vidas! ¡Increíble! Una broma ¡Aaah! ¡Ninguna! ¡Ja ja! ¡Lo sabía! ¡Me queda una Dani! ¡Eh! ¡Hala! ¡Ahí mi chico! ¡Es que te la tecnicas que me está! ¡Uy! ¡Vas tú, eh! ¡Robrigo! ¡Pero a ver cómo va! ¡Está muy fuerte! ¡Guau! ¡Ala! ¡Ya! ¡Dale a la primera! ¡Vale! ¡No! ¡Vale, ve que焦點! ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 Ya está, consideran que lo que yo he hecho antes, que no sabía, ni siquiera había tirado todavía, pero yo creía que no se veía en cámara y he dicho que no valía y tal, y me ha metido gol porque él ha seguido con el tiro y tal y todo esto, y como consideran que yo lo he hecho mal, me voy fuera y ya está. Bueno chavales, pues nada, nos ha dado, me ha metido gol, me voy, esto es sorprendente, si gana Rodri este vídeo no se va a subir, que no sepáis. ¡No! ¡Pero que le pasa! ¡Madre mía! ¡Pero que le pasa! ¡No! Ha ganado Rodrigo, me sabe mal decirlo, pero es que ha metido los mejores goles. Oye, pero es que ha metido dos golazos, Rodrigo, que flipa, eh. ¡Por favor! ¡Me hemos dado ni un culé! Es que había que meter dos golazos. Hacemos una ronda, Rodrigo, a ver si le damos. Top 3 tiros de hoy pondría, primero, el gol de Rodri, segundo, el gol de Rodri, tercero, mi golpe al coche. Ese ha sido un tiro también muy bueno, que no lo habréis visto, pero lo habéis escuchado. Además, es que, o sea, no ha votado y le ha dado. No, no, me ha dado de pleno, o sea, de pleno. Le ha apoyado seguro. ¡Oh, hola, hola! ¡Hola, hola! Lo fuerte es que al pavo se le ha pelado. Me ha mirado, le he hecho así, y ha acelerado y se ha ido. ¡Nico! ¡Tuturururu! ¡Tuturururu! ¡Sí, sí! ¡Tuturururu! ¡Ru! Me ha apoyado, eh. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Foto! ¡Tobales! Por aquí tenéis un vídeo seguro que os gusta. Por aquí tenéis el botón para suscribiros. Y por aquí el último vídeo que hemos subido. ¡Adiós! Y por aquí un golazo, por la escuadra derecha. ¡Joder! ¡Pues no ha estado mal, eh! ¡Pues no ha estado mal! ¡Pues no ha estado mal! ¡Yo no juego más con este chaval hoy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!